En esta oportunidad estamos acá en el stand de la Dirección de Ambiente, en la que se promueven todas las actividades. Dentro de lo más destacado, tenemos también la Feria de Adopción Virtual, Canina, en la que las asociaciones nos envían fotos de los canes que tienen para dar en adopción. Nosotros los mostramos, los publicitamos, la persona que elige un can se anota y los contactamos con la asociación que corresponda, para que después se pongan en contacto y puedan visitarlos y darle la opción al can que haya sido elegido.